Despierta, Diana, despierta, mira que ya amaneció, ya nos baja y nos canta, la luna ya se metió. Mi linda está la mañana en que vengo a saludarte, que vivimos todos con gusto y fracera, felicícate. Ya viene amaneciendo, ya las luces ya nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Happy birthday to you, cha cha cha, happy birthday to you, cha cha cha, happy birthday to you. ¡Happy birthday to you! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, mi! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Chao, mi! ¡Chao, mi! ¡Ay, pobre de fruta! ¡No lo podia comer! ¡Tищen la cara! ¡Chao, mi! ¡Ya esta!